Música Estamos reunidos para celebrar un nuevo aniversario del ex-colegio nacional actual Escuela de Educación Secundaria número 3 Nuestro querido colegio cumple 110 años, hoy 26 de abril Conocida es la labor de esta importante institución que año a año recibe una gran cantidad de alumnos y que luego pasan a ser sus egresados Los egresados recibían en ese momento el título de bachiller y en 1948 se anexa la sección comercial A partir del año 1994 pasamos a depender de la provincia y nos llamamos Escuela de Educación Media número 3 Podemos cambiar de nombre, de planes de estudio, de lugar pero la esencia sigue siendo la misma Quiero agradecer a todas las autoridades que nos están acompañando en este día que se han molestado o han venido muchos egresados del colegio autoridades también así que es un gran orgullo para nosotros hoy recibirlos en este día tan especial Señor Intendente Municipal, Señor Inspector a Jefe Regional Señor Inspector de Secundaria, inspectores que nos acompañan autoridades, colegas docentes, egresados, alumnos Hoy es un día muy especial para todos los que formamos y formaron parte de esta institución 110 años de vida de nuestro colegio